En la jornada de ayer domingo en la noche, tuvo lugar el primer desfile del Carnaval 2023. Recordemos que hace algunos días se había elegido a la figura del Carnaval en una actividad que se realizó en la esplanada del Palacio Córdoba. Ayer, el primer desfile, está previsto para el sábado próximo un nuevo desfile, en este caso de las escuelas de samba en la zona del cerro. Pero, refiriéndonos a la jornada de ayer, sobre todo destacar el orden con el cual se desarrolló el Carnaval. Destacar también que Calle Uruguay estuvo repleta, desde Plaza Artigas hasta Plaza 33. Destacar así mismo la muy buena organización. La presencia, resaltar la presencia de los canales locales, de varios medios de comunicación que transmitieron en vivo el evento. Al mismo tiempo, participación de agrupaciones carnavaleras de nuestra ciudad, pero también agrupaciones que fueron invitadas desde la ciudad de Montevideo, de la ciudad de Jun, de Bella Unión, de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Decía de que la actividad, la programación va a continuar. Para nosotros, el Carnaval va de la mano con la propuesta turística que tiene el departamento. Así como el turista llega a nuestro departamento atraído, convocado por los centros termales, bueno, en este caso el Carnaval, a lo largo de todo el mes de febrero, va a constituir también una propuesta más. A esto agregarle lo que van a ser los carnavales en el interior del departamento, en cada uno de los municipios, lo que va a ser el concurso de Murga, lo que van a ser esas tres noches espectaculares en la zona del Parque Arriague, 10, 11 y 12 de febrero, con artistas locales, nacionales y del exterior. Destacar el Carnaval en Daimán, el Carnaval en Arapey. Por tanto, bueno, satisfechos una vez más desde el gobierno departamental, por lo vivido en la jornada de ayer. Y bueno, el compromiso de que el Carnaval de Salto en este 2023 esté a la altura de lo que la ciudadanía y el salteño están esperando.